buenos días nuevamente empezando la charla de hoy tiene que ver con inversa tema que estaba pendiente miremos los contenidos mejor primero pongamos en perspectiva se dejó de lectura lo que era el trabajo de las funciones logarítmicas ya lo tenemos y está pendiente lo que es inversa de una función de eso vamos a tratar ahorita y temas afines los temas afines ahí era ver a ver después nos quedaría el tema de función parte entera y función seccionada y terminaría el contenido o sea que si lograríamos ver todo lo que es el contenido de 110 me voy a empezar con este material con la guía metodológica para que miremos definiciones vamos a ver desde buscarlo aquí tenemos entonces perfecto entonces empezaríamos con los temas afines los primer temas afines lo que vamos a hacer es clasificar las imágenes de una función no es encontrar apuntador herramienta me lo que ya tenemos nosotros hasta hoy era las funciones discretas que ya sabíamos que se daban como conjunto de pares ordenados de esta manera etcétera y las funciones no discreta que eran las reglas de correspondencia eran éstas entonces vamos a hablar de inversa y en el entendido que podemos tratar las dos perdón inversa inyectiva 1 a 1 estaríamos aquí ver aquí definiríamos el concepto de función inyectiva también conocida como función 1 a 1 escribe pues se va al temor y antes de entrar en inversa función inyectiva o 1 a 1 definición definición s af sea efe voy a ponerlo aquí grande efe una función de a en b que se escriba así por una función da en vez por si acaso ya no se acuerdan es que era que el conjunto de partida los elementos de efe las primágenes son de a y las imágenes son de b es decir que el conjunto de llegada y este el conjunto de donde parte la función si hiciéramos diagramas agitales era más o menos esto y efe operado a esta manera y aquí sale no sé qué que te debería hacer a y en hasta allá que éste debe hacer b por si acaso la función que tiene conjunto de partida a ve sea efe perdón una función que va de ave una función que llamaremos inyectiva bueno efe que va de a en b inyectiva sí y sólo sí para no ponerlo como está aquí o lo escribimos en forma textual efe de a en b es inyectiva sí y sólo sí lo voy a poner tal y como está aquí luego le hay otro otro tipo de tratamientos por si acaso dice que la imagen de a f de a está en b lo que le mencionaba ahorita voy interpretando al mismo tiempo este está aquí va conjunto de imágenes aquí está f de a tienen exactamente una sola primágena asociada de a con palabras f de a ve es una función que llamaremos inyectiva si las imágenes de f que son del conjunto de llegada tienen exactamente una sola primágena asociada que viene el conjunto a el conjunto de partida simbólicamente se escribe así una forma de decirlo para todo va su uno a su dos en el conjunto de partida con la condición que las primágenes sean distintas estas son primágenes las primágenes son distintas entonces lo que se espera es que las imágenes sean diferentes también a primágenes distintas imágenes distintas qué es eso en términos en términos muy comunes mire vamos a verlo así qué significa ser inyectiva voy a mostrar con diagramas agitales imagínense que la función apograficar así con los famosísimos diagramas agitales este es el conjunto a esto es el conjunto b la definición está tratando de que f va de a a ve una función de a en b también que es lo mismo queriendo decir que aquí agarra elementos voy a poner un ejemplo práctico y luego de observaciones si quiere 3 4 etcétera lo que estoy tomando son elementos distintos del conjunto de partida se espera que las imágenes allá sean distintas así voy a poner y aquí para que vayamos aclarando también algunas cosas por si hay dudas menos uno para ser inyectiva uno a uno es que del primer conjunto sale una línea y de regreso solo es una por ejemplo no sería inyectiva si yo tengo repeticiones de segundas componentes como esto mire de elementos distintos del dominio o del conjunto de partida llego a una sola imagen decía ya que para a sub uno diferente de a sub dos pero en el conjunto de partida en a entonces obligatoriamente la imagen de a en general sub uno debe ser diferente a la imagen de a sub dos trato de darlo con las palabras que ellos lo dan yo luego les doy palabras más sencillas para que no se les olvide mire lo que está diciendo es eso no se permiten repeticiones de segundas componentes pues en pares ordenados ya sabíamos que para hacer función es prohibido que se repitan primeras componentes en pares ordenados distintos ya sé que función está f y para que sea inyectiva dada que es función tampoco se deben repetir las imágenes aquí podría darme cuenta que tengo dos pares ordenados se escribiría así mire este dos coma seis y tendría otro par ordenado que se llama tres coma seis función es porque las primeras componentes no se repiten en pares ordenados distintos ya sé que lo debe ser porque los coleros no me están haciendo caso en esta cosa mire es decir estoy tomando a sub uno y a sub dos diferentes dos y tres pero mire qué pasa con las imágenes qué dice las imágenes deberían ser distintas y aquí miro que son iguales este sería un ejemplo típico de función no inyectiva entonces en diagramas agitables se detecta la inyectividad porque a una flecha de ida de regreso le corresponde uno voy a ponerle unos par ordenados más así venga y agarro flecha si lo dejo así sería inyectiva de a voy a 6 y de regreso regreso a 2 sería inyectiva todavía uno a uno un par ordenado perdón una flecha y una flecha de venida o con palabras rápidas no se repiten las imágenes ahora si hago esto ya no sería inyectiva para 7 hay problemas ¿por qué? de una vez que salgo del punto 3 a 7 una vez que estoy en 7 para regresar tengo dos caminos de regreso eso me está diciendo que la imagen se repite sería la violación de esta parte de la definición para primágenes distintas en ese caso es 3 y menos 1 la imagen se repite y aquí dice que no debe ser diferente la imagen entonces observación escriba ahí una función es inyectiva si en pares ordenados distintos ya con otras palabras en pares ordenados distintos no se repite la imagen o la y como quiera poner no se repiten las imágenes no se repiten las imágenes entonces aquí así como está esto se dio un ejemplo de función no inyectiva no inyectiva ¿por qué? para si le pidieran justificarlo puso color negro para el caso de 7 se repiten las imágenes en dos pares ordenados distintos aquí os lo muestro estos dos pares ordenados son distintos y se repite la y eso no va a ser inyectivo así lo detecto cuando me dan los grafos con diaramas agitales lo miro con flechas si voy de regreso del segundo conjunto que se llama conjunto de partida voy de regreso aquí tengo dos caminos para devolverme al conjunto de partida eso no es inyectivo se repiten las imágenes ahora una pregunta buena y como me doy cuenta cuando es inyectiva hay una gráfica en el plano cartesiano ya lo vamos a ver entonces con diaramas agitales no me pueden engañar y con grafos que son pares ordenados tampoco prohibido que se repitan los yepos bye ahora viene el concepto de recta vertical escriba parte concepto de recta horizontal perdón concepto de recta horizontal para determinar para determinar inyectividad de una gráfica en el plano cartesiano es la misma definición entonces pongámoslo en blanco f función ¿verdad? no olviden que trabajamos con funciones no con relaciones inyectiva o uno a uno sí sólo sí toda recta toda recta este concepto de recta vertical de recta horizontal perdón que estoy repitiendo lo mismo vertical es para hacer función recta horizontal dice f función inyectiva o uno a uno sí sólo así toda recta horizontal que la corta lo hace en únicamente un punto te lo muestro así primero voy a dar un ejemplo que no es inyectiva para que miren ustedes que es la misma definición es la mismita definición nada más que platicada de otra manera ponerle los ejes color azul x y imagina que yo agarro esta parábola así este es f de x una parábola que incluso ustedes a verificar función es seguro pero inyectiva no lo sería te lo muestro y hago las comparaciones porque dice la teoría que toda recta horizontal que la corte lo haga un solo punto tras esta recta horizontal esa es una recta que puedo ver color negro hay dos cortes un contacto aquí eso está prohibido para ser inyectivo y otro contacto allá eso dice que no es inyectiva ah bueno que es lo que debería estar ocurriendo es que violenta la definición y como veo que la violenta se la voy a mostrar también mire aquí tendría vamos a ver la primera componente saldría de aquí imagínese que este es un x sub 1 allá le llaman a sub 1 voy a llamar x sub 1 y este para esta primera componente como no está ubicado el punto está ubicado en distintos lugares este sería un x sub 2 puedo ver con claridad mire que x sub 1 son dos conjuntos de preimagen y son perdón dos elementos y son distintos no olvide que este en este caso este es un x este es otro son distintos pero que pasa con las imágenes mire que pasa con las imágenes voy a hacerlo con gráfica usar esta herramienta trazadora vamos a ver si este es el punto la imagen saldría de aquí supongase que esto le llama y y si este es el punto la imagen también saldría de allá es el mismo y querría decir que tendría los pares ordenados x 1 o sub 1 coma y y tendría el par ordenado x sub 2 2 coma y es el violentar la definición puedo ver que la y puedo ver que las imágenes están repetidas pero necesito que los pares ordenados sean distintos y no me sirve no me dice nada y son iguales porque son distintos porque me está diciendo que las x son diferentes pues es lo mismo estos son distintos entonces puedo ver que se repiten las y esa es la definición lo que pasa que en el plano cartesiano sale más fácil verlo con rectas horizontales es más no es la única recta que hace eso es más yo podría hacer lo siguiente mire para ir mostrándoles a ustedes supóngase que le quito esta porción de gráfica quito todo esto y paro ahí quiere decir que la gráfica arranca desde aquí a la derecha toda esta porción supóngase que no está yo sigo preguntando y es inyectiva la respuesta sería no atención con esto si yo trazo rectas horizontales en esta parte no hay problema el corte es único el lío y lo voy a hacer con color verde sería cuando yo traje una recta aquí contacto aquí y contacto allá por esta pequeña porción que está aquí extra me doy cuenta que no es inyectiva ahora claramente las funciones que son cuadráticas o las gráficas de cuadráticas si yo le quito la mitad de la curva del vértice a la derecha o a la izquierda esas si se vuelven inyectivas supóngase que este es el vértice si le quito una de las ramas inmediatamente se vuelve inyectiva no hay ningún problema luego también me doy cuenta que toda recta con pendiente que no es cero es inyectiva mire creciente y decreciente esto sería para m mayor que cero que crece esa es inyectiva toda recta que es la corte lo hace en un solo punto mire no hay otro corte esta otra es otra gráfica la pendiente es negativa también sería inyectiva pero no sería inyectiva la recta que es función estoy hablando de las que son funciones pero que es horizontal esa no se no representa nunca una función inyectiva porque la recta de prueba sería misma y contactaría la gráfica en infinitos puntos y la definición dice que suficiente con que lo corten dos puntos dos puntos diferentes en la gráfica pero esta al poner la recta de prueba sería la misma se contactaría un montón esta no sería inyectiva pongámosle aquí los identificadores no inyectivo no inyectivo y esto sería para m igual a cero pero esta sí este es inyectivo o uno a uno con gráfica fácil de ver si agarro por ejemplo la gráfica de una curva cúbica digamos básica que la hago más o menos así que es más o menos así mire es inyectiva desde que usted lo vea del lente todo recto horizontal que lo corten lo hacen un solo punto puedo verlo con todo eso etcétera bueno ahí está eso es lo de inyectividad eso lo vamos a ver eso nada más cuando son discretas cuando me dan gráficas aquí por ejemplo me faltaría trabajar con ustedes algunas mira aquí aquí no me dan gráficas en la guía lo que me dan son expresiones determine la inversa de la función todavía no es aquí no me preguntan nada no no aquí no hay ninguna pregunta de eso si es inyectiva pero yo lo voy a poner en el examen cuidadito se me duerme aquí lo que hablan es inversa nada más no aquí no me dicen nada inyectividad entonces ya tengo la inyectividad o uno a uno con palabras definición prohibida la repetición de segundas componentes en par ordenados distintos ya estaría esto el primer concepto vamos por otro vamos a ver definir el concepto de función sobre inyectiva sobre otra clasificación las imágenes se clasifican como inyectividad las imágenes las yes dos una función sobre por aquí hay otra más que es la última y cuando es inyectiva estamos es decir que se clasifican de tres formas para nosotros de interés es uno a uno es sobre y es inyectiva ¿qué significa sobre? mire lo que está aquí lo que dice aquí a ver si lo dejo así como está o lo doy con palabras rápidas dice una función que va de a b una función en la que llamaremos llamaremos sobre inyectiva si para cada elemento del dominio existe al menos una primagen del codominio desde aquí o estoy leyendo mal ya no miro con los anteojos sobre inyectiva si para cada elemento del codominio aquí está yo es el que estoy mal que aquí lo vieron bien chiquito codominio hay que hablar que es ese codominio existe al menos una primagen una x pues que se conecte a través de f miremoslo cuando vamos a agitar función sobre clickemoslo cuando irá más agitar capa negra vamos a poner y vamos a usar estas cosas pero blancas a ver si ven siempre me están refiriendo a una función de a en b función de a en b aquí opera f aquí es f la que opera que significa y lo que queremos hablar es de función sobre también solo le llaman sobre o sobre o sobreyectiva sobre o sobreyectiva que dice la teoría para empezar hay que hablar de que es codominio que es esa cosa de codominio o dominio donde está eso porque nosotros hemos hablado de manera explícita de dominio de una función hemos hablado y definido del rango de una función pero no hemos hemos hablado también de conjunto de partida que sa hemos hablado también del conjunto de llegada que p es este y hemos hablado también de lo que es una función además incluso hemos hablado de funciones inyectivas ahora estoy dando una especie de resumen aquí abajo que cosa es el codominio de donde está con quien de todas estas cosas tiene que ver venga pues vamos a un resumen primero el dominio es un subconjunto del conjunto de partida es decir que el dominio de una función siempre puede ser el estar en el conjunto de partida ser más chiquito pero también podría ser igual al conjunto de partida por ejemplo cuando usted habla de una función las funciones que nosotros vemos las algebraicas son funciones de r en r así ven de r en r y en este caso si una función es polinómica mire función polinómica para recordar un poquito el dominio sabíamos nosotros que el dominio eran todos los reales es decir que esta vez cuando la función es polinómica dominio y conjunto de partida es la misma cosa porque la función es tan definida así color rojo así se definen entonces si hablamos de esto este sería el conjunto de partida son los reales y este sería el conjunto de llegada son los reales entonces cuando se trata de una función polinómica allá de donde los llevo que camino vamos tomando cuando se trata y no siempre va a ocurrir eso es decir no vaya a confundir usted que dominio y conjunto de partida es lo mismo a eso voy ¿por qué? porque ahora si yo tengo otra función que se llama f de x y si quiere lo pongo de manera explícita tomo una racional pues es una función de r en r el conjunto de partida para esas funciones son los reales pero el dominio no son los reales todos sabemos que el dominio esta vez serían los reales quitándoles el cero y ahí me doy cuenta en términos prácticos que dominio y conjunto de partida no necesariamente son lo mismo es por eso esta expresión que tengo aquí a la izquierda es por eso esto es decir que el dominio si puede ser igual al conjunto de partida por partida como las polinómicas como esta pero también podría ser más pequeño esto se llama incluido contenido su conjunto por eso lleva la igualdad puede ser el dominio igual al conjunto de partida pero lo común es que sea más pequeño como este mire que el dominio aquí es diferente al conjunto de partida vamos con eso ya vamos a llegar al dominio porque recuerden que el objetivo es con dominio pero tampoco vamos a desperdiciar esta gran oportunidad de explicar otras cosas más pues ya estamos cerrando el curso acuérdense y necesitamos ya llevar algunas ideas diferentes de funciones que la va a ocupar en otros cursos esto lo va a estar ocupando cada rato o en un momento dado entonces el dominio siempre está aquí el dominio siempre está en el conjunto de partida pero puede ser más pequeño cuando solo se pone la inclusión que es un símbolo común no hace grande o puede ser igual esto significa su conjunto contenido en entonces eso es lo que estamos recordando entonces no confunda conjunto de partida con dominio luego el rango también el rango es parecido voy a tratar de poner aquí me va a tocar borrar esto y poner otras marcas cuando nosotros hablamos de rango de una función sabemos sabemos que el rango debe estar en el conjunto de llegada puede ser más pequeño o puede ser igual al conjunto de llegada ojo con eso es lo mismo porque el dominio se lee aquí aquí se lee el dominio pero el rango se lee allá es lo que nosotros hemos aprendido hasta hoy con el esfuerzo que hemos venido haciendo entonces el rango satisface algo parecido a lo del dominio siempre va a estar en el conjunto de llegada en el caso de las funciones que nosotros hemos estudiado van a ser los reales pero no necesariamente rango y conjunto de llegada va a ser lo mismo igual que antes va a ser más pequeño va a ser igual a lo sumo le doy dos ejemplos de rango por ejemplo cuando usted tiene una función lineal de esta digamos una clásica de estas la gráfica es una recta creciente y esta gráfica si se puede ver que el rango son los reales y tendría esta vez que ser igual al conjunto de llegada como este en este caso particular sería el mismo b de mi gráfica y estoy hablando de funciones de r en r es decir aquí pongo r ¿por qué no me hace caso esta cosa? es r y este si son funciones de r en r que es la que estudiamos aquí entonces pero no siempre va a ocurrir así por ejemplo nosotros podríamos poner un ejemplo más para que se den cuenta que rango no es lo mismo que conjunto de llegada por ejemplo ¿qué tal si la función fuera una parábola una cuadrática de esas clásicas de ustedes por ejemplo pongamos esta no pongamos complicaciones esa gráfica nosotros debemos saber que es una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba esa es la gráfica de eso y se puede ver que el rango esta vez no son los reales en realidad el rango arrancaría de cero para arriba sería de cero cerrado a más infinito pero recuerde que esa es una función de r en r todas esas funciones son funciones de este tipo y el este r se llamaría conjunto de llegada más no necesariamente el rango puedo ver que esta vez color rojo este rango es diferente de los reales esos no son los reales diferente y al ser diferente de los reales me daría cuenta de inmediato que es diferente al conjunto de llegada supóngase que le llamo B conclusión el rango satisface las mismas condiciones del conjunto de estamos del dominio lo que pasa que el dominio se lee aquí pues el rango se lee allá pero no necesariamente va a ser igual el conjunto de llegada ahora si estoy listo para hablar de codominio ¿qué significa codominio? el codominio es el conjunto de llegada es este ese es codominio el conjunto de llegada entonces ¿qué quiere decir cuando una función es cuando una función es sobre? cuando las primeras componentes tienen imágenes y cubren todo el conjunto de llegada es decir que el conjunto de llegada todos sus elementos siempre van a tener una primaje entonces una función es sobre si el codominio es igual al rango el codominio si ve conjunto de llegada ponga nombre es igual al rango de la función recuerda que las funciones que nosotros estudiamos aquí son de son de R en R a menos que me digan lo contrario entonces todas aquellas funciones que me dé el rango los reales como estoy hablando de ese tipo de función que me dé los reales en nuestro caso particular se llaman funciones ¿estamos? sobre y activas o sobre nada más porque nosotros lo que estudiamos en 110 son funciones cuyo conjunto de partida son los reales conjunto de llegada son los reales para nuestro caso particular de la teoría este haría las veces de A y este haría las veces de B conjunto de partida y llegada entonces como dice la teoría que es sobre cuando el rango es igual al codominio entonces no me queda más recurso decir que el rango sea igual a B pero este B está representado por los reales y la conclusión final es cuando el rango sea en los reales ya puedo hablar de ejemplos sin tanta complicación yo podría hablar de ejemplo borrar esto y vuelvo a las páginas en blanco veamos mire ¿qué tal si yo le doy una función de esta f de x de la que sabe este graficar igual a 3x menos 2 esa función la gráfica no tengo que hacerla con todo el espacio sé que es creciente porque la pendiente es positiva y sé que es una recta puede notar inmediatamente usted que el dominio son los reales porque es polinómica pero el rango también son los reales en conclusión esta función esta función es una función sobre pero también es inyectiva inyectiva porque no hay dos rectas las rectas horizontales que lo cortan lo hacen un punto y sobre porque el rango son los reales recuerda que nosotros solo trabajamos con funciones de R en R ese es el convenio que hemos hecho ahora si yo le defino una función nueva le doy un ejemplo de funciones discretas vengo y le defino quién es A le digo mire fíjese que A son los puntos 1, 2 y 3 así ve y le digo mire que le voy a definir B también le doy B esto sería 3 4 y 5 y le voy a armar una función pero con diagramas agitales para ver qué pasa la función se va a llamar G donde estoy qué herramienta tengo se va a llamar G y su conjunto de partida ya sé que es A su conjunto de llegada es B quiero recordar que estos temas son como medios abstractos es bonito ya se entra la parte abstracta de la matemática sería 1, 2 y 3 este se llamaría conjunto de partida más no necesariamente el dominio el otro sería 3 4 y 5 es decir el conjunto de partida es ese y el conjunto de llegada es aquel si yo tomo este tipo de gráfica lo voy a hacer en color verde con flecha mire hago esto paro y imagínense que fue verde lo que escogí y no me hizo caso entonces si yo hago y quiero ver los pares ordenados de esto me daría cuenta así como está ya lo voy a ir modificando que los pares ordenados de G serían nada más una función discreta 1,3 colorea la flecha y tendría 3,4 entonces yo me preguntaría varias cosas primero función debe ser porque no se repiten las primeras componentes en pares ordenados ya puedo preguntar más de lo que hemos hecho hasta hoy es función las X no se repite solo tiene las pares ordenados es estamos inyectiva si no se repiten las Y en color rojo si no se repiten las Y en pares ordenados distintos los dos pares ordenados son diferentes si es inyectiva además puedo ver la flecha una flecha y con una flecha de regreso es decir con una línea voy y regreso por el mismo camino ahora si de aquí partiera un elemento más a 4 por ejemplo de 2 a 4 etc no se repiten las Y por lo tanto sería función también sé que es inyectiva y sería sobre la pregunta la pregunta es sobre entonces el equivalente sería para nosotros como el conjunto de llegada se llama B va a ser sobre solo cuando el rango sea el mismo B si esto ocurre entonces sobre si no no pero puedo ver que este elemento no tiene imagen no tiene primagen este no tiene de aquí no parte ninguna flecha no está el par ordenado es decir que esta función no logra cubrir todos estos elementos para ser sobre todos estos numeritos deberían tener una primagen allá como por ejemplo si hago esto ahora si no habría problema porque todo elemento de aquí parte de una flecha o sirve de de imagen al menos un elemento de allá lo importante es que aquí no quede ningún elemento vacío libre sin usar como lo tenía antes si yo hago esto repito por lo que acabo de explicar esta no sería una función sobre si es función no se repiten las primeras componentes en par ordenado distinto si es inyectiva no se repiten las imágenes si es sobre es sobre no porque este 5 no sirve de imagen a nadie de los que están allá entonces así como está no sería sobre porque además lo puedo ver aquí como lo puedo ver calcula el rango y compare pues si yo me voy a calcular el rango de esa función me daría cuenta que los elementos que puedo ver serían 3 y 4 y esos 3 y 4 no son el que está allá pues puedo ver ahí también con la flecha como quiera verlo 3, 4 allá dice que es 3, 4, 5 entonces como aquí no está el 5 no puedo decir que este b es igual que el rango aquí puedo ver que es distinto lo que buscaba es que fueran iguales porque esta función ya no es una función de r en r si quiere lo puedo poner también así para que quede más claro que no quede duda esta es una función que va de a en b ya aquí ya no vale que va de r en r porque me lo están diciendo de manera explícita función que va de a en b entonces va a ser sobre solo cuando el rango sea igual a b y aquí lo puedo comparar el rango no es b porque el b tiene un elemento más y ahí me doy cuenta que no es inyectivo yo les decía a ustedes y les decía el cálculo en verde que si le agrego este elemento las cosas cambian ahora sí sería sobre cuando yo calcule el rango voy a poner el elemento estaría 13 estaría 4 estaría 5 aquí pondría 5 vamos a ver aquí pondría 5 y comparo este rango es aquel conjunto sí ah digo ya se sobra en conclusión entonces cuando el conjunto de llegada y rango es exactamente el mismo ¿estamos? te atento si le están definiendo la función redefiniendo si no me dicen nada de dónde va g yo debería suponer que g va de r en r eso es lo que hemos dicho mientras no se diga lo contrario nuestras funciones deberían de hacer por hecho o por entendido que van de r en r perfecto ahí está sobre cuando rango y conjunto de llegada es el mismo y por último para salir de este y entrar a la parte de inversas lo que es función biyectiva escriba función biyectiva sí sólo sí es inyectiva y sobre inyectiva admitir quien está afuera aquí déjeme déjeme ver aquí que hay un compañero que está afuera fíjese vamos a ver hay un compañero que no ha logrado entrar por ahí se lo había quitado esto no se quedó marcado ahí de dentro entonces repito función biyectiva do verdad bi doble es aquella o sí sólo sí como quiera ponerlo es inyectiva y sobre inyectiva las dos condiciones anteriores y juntas las dos cosas anteriores se llama función sobre inyectiva aquí no hay mucho que decir la definición está ahí perfecto comentarios nada más ahora sí viene lo que es inversa donde está la función inversa la inversa está aquí viene la última parte que nos interesa concepto de relación inversa hablan de relación nosotros vamos a hablar de función también es la misma definición dice sea a como a b conjunto sobre los que se define la relación r yo no sé esto deberían ser claro así de repente ponen r y me dicen que la relación va de a en b es decir aquí están yendo un poquito más atrás todavía recuerden que una función es una relación pero no cualquier miren conjunto a b entonces decimos que el conjunto de relación inversa definida estamos del conjunto b al conjunto a aquí lo están haciendo al revés de b para a yo aquí puse se escribiría así inversa de b a que la puede definir en cualquier orden de a b o de b a yo creo que aquí hay una otra yo no sé para qué se meten al i es esto la inversa de a b voy a poner esta que es la clásica que debemos la que usamos porque hemos venido definiendo funciones de a en b después solo digo mire fíjate que ahora es una función de a en b no estar definiéndolas dos una es suficiente decimos que no digamos relación inversa definida de b a denotada por r sub c r a la c normalmente cuando se habla de inversa se pone r a la menos uno si es f inversa f a la menos uno está la anotación de esto que barbaridad si es g inversa pues g a la menos uno si es seno inverso pues pone seno a la menos uno esa es la que acostumbrado son inversas elevadas a la menos uno aquí están poniendo r la relación c parece complemento eso definida de la siguiente manera esto es mi interés vamos a usar este pedacito nada más es decir que tenemos una relación cualquiera supóngase que va de ab ya le voy a decir que es esto con palabras totalmente prácticas quien sería r a la menos uno así lo vamos a poner a bueno y aquí viene el recordatorio interpreto y escribo porque la tabía está ahí mire nosotros lo que hemos aprendido hasta hoy es que cuando tengo una función que es lo que realmente hace una función imagínese que la función se llama f que parte de algún conjunto no puede salir de cualquier lugar y llega a un conjunto lo que hace en la función es trasladar elementos del conjunto de partida al conjunto de llegada que en términos generales se escribiría así mire y por supuesto se formaría el par ordenado x coma f de x en general eso lo empieza a repetir eso sería lo que hace una función llevar elementos de un conjunto al otro ahora cuando se habla de inversas mire aquí dice que la inversa sería una relación que va de b a eso ya me está dando una idea para que tengamos un panorama va de b a es para atrás es decir que el viaje de regreso pues mientras la función me sirve para llevar elementos de izquierda a derecha la relación o f a la menos uno es todo lo contrario agarra estos elementos y los regresa a donde estaban en otros casos la inversa de este sería f equil la imagen de x es f de x es decir se parece como cuando uno va a clase todos los días a la universidad no estamos yendo ahorita pero mire mire que ocurre cuando uno va a clase para que no se le olvide nunca queremos compararlo una de las mejores formas de estudiar es cuando uno relaciona la teoría matemática que siempre se puede con teoría usual de la vida real mire usted está en su casa imagina que su casa está representado por esta por esta elipse y aquí está la una mire que interesante supóngase que usted usted es este elemento que se llama x cualquiera de ustedes en el aula o en la clase es claro que aquí debe haber alguien que lo lleva eso es lo que llamaríamos función aquí no está la universidad en su casa no aquí no va a recibir las clases tiene que trasladarse para allá mire lo que pasa que necesito un medio de transporte y más si es de medio de transporte se llama f se miraría así entonces la f me sirve para ir de la casa que es usted hasta el aula de clase que nos va a tocar un día de esto para o por lo menos quizás el otro año y las cosas mejoran ya podemos ir a las aulas esto sería ir de su casa a la universidad pero usted no va a vivir aquí ni se puede quedar es más ni la comida aquí es más caro y todo lo demás debe regresar otra vez a su casa pernoctar porque ahí es donde vive pero tampoco si usted se queda sentado y viéndose viendo pasar la gente va a regresar a su casa como por arte de magia no necesita un medio de transporte que lo regrese a su casa pues eso es lo que haría la bendita es de a la menos uno sí qué quiere decir que si yo tengo una función no he terminado la definición pero voy dándole la idea esta función lo que hace es agarrar elementos que se llaman x del conjunto de partida y llevarlos al conjunto de llegada así se miraría para ordenado y qué hace la inversa a manera de comparación agarra elementos que se llaman f de x agarraría la inversa agarra elementos que se llaman f de x y lo regresa a su posición original es decir regresaría a x bajo ciertas condiciones pero ese x en realidad recuerden que aquí lo tomó de esta forma así se llamaba ese elemento en el conjunto pero para traerlo aquí quien lo trae se llama f a la menos uno y eso se escribe así f a la menos uno de f de x qué cosa es eso no sé si se acuerdan ustedes esta es la composición la primera función que aplica usted es f y la segunda que aplica es f a la menos uno por eso cuando usted quiere hablar del elemento este sería esto cuando funcione una para ir de aquí para allá f y luego para regresar es claro que para pasar del conjunto a digamos al conjunto b agarra un elemento que se llama x esto lo estoy diciendo aquí pero para llegar al segundo va a que poner el nombre del transporte que lo trajo se llama f y se escribe f de x con la inversa es al revés el conjunto de partida para la inversa es este y el conjunto de llegada es la al revés no olviden que f la original iba de ab pero la inversa no parte del conjunto de llegada y lo lleva al conjunto de partida de regreso o por lo menos hace todo el esfuerzo estamos y eso se escribe así agarra la primera componente y un inverso son elementos de aquí nunca de allá y la primera y la segunda componente como me regresa al lugar donde partí debería ser la x pero eso se escribe así de esta forma mire ese f de x se llamaría lo que lo trae se llama f a la menos 1 y como se llamaba donde lo tomó se llama f de x vuelvo a la misma composición por eso por eso cuando uno habla de inversa tiene que relacionar con la composición siempre entonces para ir f y para regresar f a la menos 1 en palabras muy sencillas regreso a la definición sigo dice donde estaba c a b la conjunta de relación a b aquí viene mire f a la menos 1 o r de c que le llaman ellos para que le dé este material pues estamos va a agarrar conjuntos del conjunto de llegada recuerde que esta la primera partida de a y llegaba a b la r grande partida de a y llegaba a b a los elementos de primera componente le llaman a chica y a los elementos de segunda componente le llaman b chica para que los relacionen por las letras que está haciendo mire la inversa agarra elementos de aquí la primera componente pero que los llevan a la primera componente donde partió es decir que cuando yo tengo funciones discretas para encontrar la inversa solo doy vuelta a los pares ordenados ya lo voy a comentar más abajo entonces lo pongo así aparte observación inversa función discreta ejemplo de un solo ejemplo función discreta y lo voy a dar como grafo función discreta función discreta y luego vamos a ver cómo se hace con regla de correspondencia imagínese que tiene los pares ordenados 2,3 3,4 y voy a poner aquí 1,2 esa es una función si me piden la inversa ya sé que es una función de R en R no me dicen nada es de R en R me piden la inversa entonces voy a recordar en términos generales los pares ordenados de F de X son X,Y F función supongamos y si quiero los de la inversa que me escribe F a la menos 1 solo vele vuelta y aquí van a ser las primeras componentes y escribo eso en términos generales cuando tengo funciones discretas solo intercambio el orden de los pares ordenados pues póngalo facilito 3,2 inviértalos 4,3 y 2,1 ¿correcto? otra más mire esta supóngase que G porque va a ser un par de preguntas imagínese que esto es 4,1 2,7 y 5,1 ya van las preguntas que voy a hacer porque los pueden agarrar también ¿quién sería la inversa? ayúdenme con la inversa según lo dicho o ya estoy solo otra vez como siempre como ustedes 1,4 1,4 1,4 7,2 7,2 correctísimo y ahí está el problema 1,5 ¿estamos? no es complicado ahora bien pregunto estas son dos inversas que acabo de calcular las voy a marcar pregunta ¿esta inversa es función? ahí tienen los pares ordenados la teoría ¿función? pregunta ¿sí o no? ¿y esta inversa es función? no esa no ¿función? la primera con rojo sí mire primera componente no se repiten en pares ordenados distintos este sí pero la segunda la segunda inversa que tomé mire esta no como bien dice el compañero ahí ¿lo ve? ahora ¿hay alguna forma de prever esto? ¿cuándo la inversa va a ser función y cuándo no? entonces la respuesta es sí ¿cómo me doy cuenta cuando una función una función la función es esta la función es esta ¿su inversa va a ser función? ¿o no va a ser función? buena pregunta ¿verdad? hay forma de darse cuenta la respuesta es sí entonces mire viene la propiedad es una propiedad así es una propiedad si f f si quiere voy a poner que va de a en b para que no se olvide porque tema general en vez de de r en r en este tema general pues la que yo quiera si f de a en b es inyectiva o uno a uno entonces f a la menos uno que va de b a cambiar los conjuntos de partida y de g igual el orden de los elementos ¿verdad? siempre será función pura teoría ¿no? miremoslo dice si tengo una función no necesariamente de los reales en los reales cualquiera la que se me antoje se venga de encima pero sé que es inyectiva ya sé como más o menos es la inyectividad obligatoriamente la inversa de esa función será función todo el tiempo miremos esto ¿no? esta es inyectiva las segundas componentes no se repiten eso es inyectividad eso es inyectivo esta función es inyectiva no es esta es esta esta es la inyectiva cabezón inyectiva porque para saber si la inversa de función estoy analizando esta esta es inyectiva la otra no me interesa no estoy preguntando por esta cosa que está aquí no me interesa mire esta es inyectiva afirmativo y la inversa obligatoriamente debe ser función mire la otra la función original no es inyectiva hay dos pares ordenados donde la idea se repite esto no es inyectivo y tiene sentido dice usted no es una lógica elemental ¿por qué? porque el inverso le da la vuelta a los pares ordenados y estas segundas componentes van a pasarse de primera y se van a repetir que es lo que ocurrió aquí y lo que ocurrió entonces mire no es función que es lo que se acaba de completar entonces note usted que el concepto de inyectividad me permite garantizar cuando la inversa va a ser función o no y esa es una aplicación de la inyectividad y lo he visto con funciones dada el grafo dada los pares ordenados pongo una más discreta pero con diagramas agitales voy a borrar esto yo quería decir que se puedan armar preguntitas bonitas en los exámenes imagínese que tengo la función ahora sí usar color negro esta función se llama h imagínese que se llama h y el conjunto el conjunto de partida es esto y el conjunto bueno ponerle a para recordar que no necesariamente son los reales voy a poner 5 1 y 3 y voy a dar la siguiente gráfica mire paro ahí entonces lo primero que voy a preguntar porque también puedo hacer eso ¿quién sería h a la menos 1? la lista de pares ordenados ¿y qué escribiría? 5 2 1 4 y 3 6 5 2 correcto 1 4 o le daré vuelta porque están los paros ordenados y 3 6 ahí tengo el paro ordenado pregunta ¿h es inyectiva? sí correcto mire que bonita es la teoría otra pregunta ¿h es sobre? no necesito pero estoy repasando ¿h es sobre inyectiva? no ¿h es inyectiva? no porque solo cumple una ya vamos a ver despacio entonces inyectiva sí de un elemento en el conjunto de llegada solo hay una flecha que lo conecta si hubieran dos no por ejemplo si este 3 viniera al 3 eso ya no es inyectivo porque de 3 puedo regresar a 6 y puedo regresar a 3 es decir 1 a 1 una flecha de ida una flecha de venida repito si tuviera algo así se pierde la inyectividad en 3 aunque sigue siendo función para ir de 3 al número 3 una flecha pero para regresar hay dos caminos eso significa que la segunda componente se repite eso no sería inyectivo ¿dónde está el teléfono? déjame apagar el teléfono permítanme entonces inyectiva garantizado sobre también es fácil de ver ¿qué significa sobre? recuerda que el conjunto de llegada es esto entonces sí es ajá entonces para ser sobre el rango debería ser este mismo B pero el rango todos estos tienen flechas todos estos sirven de imagen no queda ninguno libre ahora si aquí hubiese color verde un número suelto que no tiene primagen no hay ninguna flecha que lo conecte pues eso no sería sobre pero este no estaba entonces me doy cuenta que sí es sobre también y es directiva por supuesto que sí cumplió los dos anteriores ahora me dijo que es inyectiva entonces sin hacer ningún esfuerzo yo sé que esta es función al ser inyectiva debe ser función y lo puedo verificar mire 5 1 y 3 no hay repetición de nada esta función así como está dada cumple todas las condiciones anteriores es más yo puedo poner un examencito un diagrama de estos agitales la imagen y le pregunto por todas estas o las pongo todas pues si es esto si no es esto para que usted lo pueda encerrar en selección múltiple bonito tipo para ejercitar ya vamos a terminar y por último por último viene algo más ya sabemos que es eso mire decimos que aquí viene funciones función invertible escriba que es eso que significa que una función es invertible eso está aquí eso está aquí dice si F va a estar es una función de A en B decimos que es invertible si existe la inversa de B a A aquí lo que pasa que están a la si yo tengo F función a G le están llamando la inversa pues sé que nosotros le podemos llamar también F a la menos 1 y le están llamando G para que lean el material mire sea F de A en B decimos que es invertible si existe G de B en A pero aquí le deberían agregar más que no lo dejen suelto inversa tal que la composición atención con esto de la inversa por izquierda porque la inversa es G y la composición de la inversa por la derecha me dan la función identidad eso lo puedo poner generación nuestro porque aquí lo capa blanca dice sea F una función de A en B y sea F a la menos 1 de B en A para que tenga relación con lo que venimos platicando siempre entonces coma entonces F invertible con G con F a la menos 1 perdón si solo si si agarro así la composición de la inversa si quiere empiezo por la derecha no importa el orden con la función ordinaria por la izquierda composición de F por la derecha es la función identidad y la composición de la inversa por la izquierda aplicada X digamos en una de las notaciones también en la función identidad esa X se conoce como función identidad y si eso es cierto se dice que F es la inversa de F a la menos 1 y F a la menos 1 es la inversa de F es decir que son mutuamente invertibles la inversa de F la inversa la inversa de F sería F a la menos 1 y la inversa de F a la menos 1 sería F esto significa lo anterior cuando usted quiere saber si una función es la inversa de la otra solo calcule estas dos composiciones y que espera la función identidad la función identidad la escribiríamos también así si quiere verla de manera explícita igual a X ¿por qué se llama identidad? porque para cualquier primagen que yo tome la imagen va a ser el mismo valor nunca va a cambiar el coordenado de 1,1 si X vale 3 la imagen es 3 no hay ninguna transformación distinta con esta si yo tengo X igual a X más 1 note que las imágenes se transforman en otra cosa yo tomo F de 1 o la imagen en 1 aquí ya no me queda 1 me quedaría 2 eso no es identidad identidad significa que este elemento no lo transforma en nada lo lleva al otro conjunto igualito sin hacer cambios agarra el X y lo lleva al segundo conjunto siendo el mismo X eso se llama función identidad se escribe en activa entonces repito para probar que dos funciones más que todo con reglas de correspondencia cuando me dan esto ¿qué hace uno? encuentra la inversa yo sé que va a ser F y a la menos 1X que es lo que viene después y después si quiero saber si calculé bien estas inversas incluso si están bien calculadas si lo quisiera probar o me lo piden yo calculo estas dos composiciones pero las dos la composición de la inversa por la derecha y la composición de la inversa por la izquierda en ambos casos me debe dar la función identidad eso se llama funciones invertibles venga entonces tendríamos ya llegamos a esta parte luego tendría la última parte que es cómo calcular la inversa de una función dada la regla de correspondencia y con la que terminamos hoy ya vaya pues cálculo de inversa de funciones sencillas no cualquiera dada la regla de correspondencia cuál es lo que dice en la siguiente página dada la regla de correspondencia yo lo voy a poner donde estaba enseño potencial donde estoy ya me perdí nunca lo pusieron oye oye que no miro con estos antiguos con estos lentes que ando viendo todo cruzado invertible dice establecer que la función inversa solamente es directiva aquí son propiedades establecer que una función es invertible aquí también viene si quiere lo voy a poner aquí mejor la vemos así teoría cómo saber cómo saber cuando una función es invertible que al calcular la inversa estamos invertible aquí está eso ocurre solamente cuando la función ordinaria es biyectiva miren recordemos una función es invertible la inversa va a ser función también o va a ser invertible si es biyectiva ya vimos las condiciones entonces cálculo de la inversa pues aquí no lo miro quería buscarlo aquí no sé no lo veo por ningún lado nunca lo dijeron ecuación exponencial no entonces vamos a ponerlo aparte cálculo de la inversa de función dada la regla de correspondencia lo decimos así si y es igual a f de x regla de correspondencia ¿verdad? entonces para encontrar f a la menos 1 de x o f a la menos 1 porque la inversa se puede dar con variable x o con variable y o f a la menos 1 de y seguiremos los siguientes pasos 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 1 escribir estamos f de x igual a y es decir hacer visible la x y la y es decir que si me dan una función de este tipo por ejemplo 2x más 1 para efectos de lo que voy a hacer no voy a usar esta notación sino que en vez de eso voy a usar y transformar en una ecuación pues a eso me refiero cuando digo 1 escribir f de x igual a y 2 despejar volvemos a los despejes que ya sabes despejar y de muchas formas despejar estamos despejar x en términos de y en términos de y que significa eso términos de y acuérdense que voy a tener una ecuación en dos variables una combate voy a tener variable x y variable y entonces porque es lo que estoy haciendo aquí para que vayas entendiendo más o menos lo que ocurre cuando estoy diciendo despejar x en términos de y recuerden que la x está aquí esa la voy a despejar en términos de y estoy diciendo que se considera variable la x esa es la variable y cualquier otra cosa sería constante ojo con eso como que fuera una fórmula estamos despejar a coma con ello el despeje obtenemos f a la menos uno de y el simple hecho de despejar ya se lo puedo mostrar aquí también si quiero lo hago aquí mira si quiere les muestro la inversa de esta función lineal me dice que debo despejar x en términos de y si la variable es x sería una ecuación lineal entonces el despeje es usual me quedaría 2x despejando igual a y menos uno despeje usual x es igual a dos perdón a y ese es el despeje usual y si es cuadrática con fórmula cuadrática podría ser sería y menos uno sobre dos esa es la inversa ya amigo este que está aquí ese x es el que se llamaría f a la menos uno pero de y porque a la derecha está escrito como y ya es la inversa pero con la letra y mira a eso me estoy refiriendo cuando estoy hablando de esto 3 para es para para expresar la inversa como f a la menos uno de x que si estoy a preguntar bastante ya lo haría la menos y f a la menos menos uno de x x es igual porque este con es igual f a la menos uno de x coma intercambiar las variables intercambiarlas es decir donde aparezca x ponga y y donde aparezca y asigne x así mire eso lo puedo dejar de aquí intercambia variables aquí pondría y ya pondría x mire sería x menos uno sobre dos este y que está aquí se llamaría f a la menos uno de x porque está escrito con variable x a la derecha esa es la inversa mire pero con la variable x las dos están buenas en la práctica cuando no le piden la inversa cuál de las dos le piden si no le dicen nada de esta que es la primera que uno encuentra con solo despejar y si me piden este entonces le va a tocar intercambiar las variables que es lo que acabo de hacer aquí entonces para esta función lineal la inversa la calculé con las dos variables aquí estaría f a la menos uno de y y aquí estaría f a la menos uno de x es la misma excepto que las variables cambian pues así se encuentran las inversas de funciones sencillas ya les mostré una les voy a dejar una tarea para ver cómo lo hacen ustedes para la próxima clase después hacemos otro vamos a trabajar con eso la próxima clase poner esta imagínense que f una función lineal más es uno menos cinco x y le pido que calcule f a la menos uno de y pero también f a la menos uno de x las dos pues uno para que trabaje un poquito dos supongas que se llama g y le voy a clavar una función racional x más uno sobre dos menos x y le pido que calcule f a la menos uno de y siempre las dos y f a la menos uno de x luego tres solo el proceso de espejo en la última h de x y le voy a clavar una radical raíz cúbica de x más uno menos tres pido lo mismo f a la menos uno de y a que hacen y f a la menos uno de x las dos y nos quedamos hoy la próxima clase venimos a trabajar con estas funciones y vamos a entrar a la guía vamos a ver voy a ver la guía nada más para que miren de donde la guía toma estos temas de inyectivos y el resto no toma nada o lo inversa yo creo que ya puedo borrar esto para salirme de aquí y explicar allá y nos retiramos bueno ya lo puedo borrar perfecto correcto la no confirmación da ese lugar a eso mire entonces que pasa cuando vengo a la guía aquí puedo ver que son operaciones con funciones que ya sabemos esto es lo que habla de inversas nada más mire el resto no es exponencial es logarítmica es radical es función exponencial es función logarítmica un poquito de seccionada ya nada más aquí tienen seccionada la parte entera la vamos a ver también aquí no está en la guía pero vamos a buscar vamos a explicar parte entera tenemos chance y debemos explicarlo que es lo que me están diciendo aquí aquí están diciendo varias cosas aquí lo atacan fuerte mire determine cuáles de las siguientes funciones son invertibles estamos para que sean invertibles necesito que sean biyectivas biyectivas si no son biyectivas no puede ser invertible así pero no se queda ahí son invertibles y en el caso de ser invertibles determine la función inversa solo va a determinar la inversa de las que sean invertibles de las que sean biyectivas pues ¿qué significaba biyectivas? que fueran inyectivas que no fueran de este tipo así con dos cortes y que además el conjunto de llegada fuera el rango es decir que esto no es que va a calcular inversa con los dos cerrados usted y hay que venir a probar esto primero si no es biyectiva entonces no calcule la inversa no se la están pidiendo es decir que aquí le piden varias cosas y le muestro uno así rapidito esta función el conjunto A me dicen que es una función el conjunto A es una expresión de R en R para ser biyectivo tendría que obligatoriamente que el rango una de sus condiciones ser igual a los reales si no no siga buscando nada ¿para qué va a trabajar? y lo otro de inyectividad me puede ayudar por la forma de la gráfica esta todos sabemos que es una recta la ecuación de esta es una recta y no solo eso si yo calculo la pendiente que ya sé que la pendiente se calculaba miren en el examen yo tenía 2 menos 2 creo que sobre 6 así y aquí apareció un 3 no me diga que ese es 3 no me es 3 ese es un tercio en alguna y en otro ejercicio estaba bueno que puse varios entonces la pendiente yo la necesito calcular ¿por qué? porque si me sale creciente ya sé que es 1 a 1 y hasta sabría también que ese es el rango en los reales si me da decreciente ya le dije también que estas son proyectivas pero aquí puedo ver que esta ecuación tiene las dos variables al tener las dos variables forzosamente la gráfica será o esta o esta quiere decir que aquí calculo la inversa con toda confianza entonces empiezo a despejar x de un solo cumple las condiciones esta otra para que se den cuenta cómo lo van a ir trabajando mira esta otra me definen el conjunto b de repente como dice que aún funciona es la función b y me dicen que b vale r el conjunto de partidas son los reales el de llegada que es el que me interesa para el rango si es igual al rango eso entonces si va a ser por lo menos sobre sino no entonces pero esta gráfica yo la conozco sabemos que es una parábola concava hacia arriba para este caso sale más fácil ir viendo la gráfica que usted conoce mire esta gráfica tiene el vértice ¿dónde está? tiene el vértice en uno negativo así ve pongámosle la herramienta color negro así ve y es concava hacia arriba la parábola sería más o menos así completa pero como me dicen no fíjese la parábola completa está bien es esa pero le dicen no el dominio va a ser lo real es decir va a tomar toda la gráfica pero solo aquella porción que vaya de menos uno a más infinito en y de menos uno a más infinito en y sería todo lo que quede sobre esta recta y yo puedo ver claramente que queda toda la gráfica y si queda toda la gráfica ya no es inyectiva dos cortes esta no es inyectiva ya no puede ser invertible si le quito parte de aquí pero aquí no me dicen nada de eso me dicen que tome todas las primeras componentes generadas los reales pero los reales es todo el eje x y en el eje y lo que está haciendo es una especie de rectángulo que va a tomar en x todos los reales va a formar una especie de región así mira y que va a tomar en y de menos uno para arriba lo que queda en esa región es la gráfica que usted va a someter a ser invertible o no en este caso si hago eso me dice que es toda la recta todos los reales todas las primeras componentes ahí está y luego en y debería ir de menos uno a más infinito pero de menos uno repito me quedaría toda esta gráfica pero esa no es inyectiva ya la descarto mire que pasa con la otra que pasa con esta otra para que se den cuenta ustedes lo que está ocurriendo solo para ver subyectivo no supóngase que este es el eje x y este es el eje y mire lo que dice aquí primero yo voy a empezar con la gráfica que conozco grafico esto esta gráfica seguro que es una gráfica concava hacia abajo con vértice en 5 aquí está la gráfica se parece a esto si no la hace usted por ahí solo compara que va a tomar de esa gráfica dice va a tomar para c en x de menos infinito hasta 0 es decir que lo que va a tomar en x es todo lo que esté en gráfica ya sea en el cuadrante 2 o cuadrante 3 esta parte de la derecha ya no tendría que tomarla porque eso sería para otros x que no están considerados que está significando eso que le está tocando borrar la gráfica x va de menos infinito a 0 y en 0 es cerrado aquí lo mido cerrado entonces aquí le pongo cerrado esa sería la porción en x yo no he terminado pero si me tocara tomar toda esta gráfica seguro que es inyectiva eso es segurito y en y va a tomar todo lo que corresponde de menos infinito hasta 6 en 6 entiendo que el 6 porque aquí era 5 aquí estaría 6 aquí lo ve donde se grafica esto va para abajo y el rango perdón si el rango que va el conjunto de llegada el conjunto de llegada debe tomar hasta 6 ¿qué pasa? cuando usted viene a comparar el rango de esta gráfica no llega hasta 6 el rango se puede ver que es lo que acabo lo que tengo que me quedó de la gráfica iría de menos infinito está bien pero para el 5 no llega a 6 este sería el rango de esta gráfica y sin embargo el conjunto de partida este sería el B de la teoría es de menos infinito a 6 ¿qué puedo ver? que el rango y conjunto de llegada no son los mismos esa no puede ser sobre aunque si es inyectiva esta es inyectiva con toda confianza ahora si este rango dice que va hasta 5 las cosas cambian porque mire yo cuando yo grafico esto me doy cuenta que la gráfica llegaría hasta 5 el rango y el conjunto de partida también ahí se me toca y digo bueno si fije que es invertible y voy por lo que me piden prácticamente no me están dejando hacer nada en estas y así voy comparando las demás verifícalas bien ustedes y nos vamos a verificar en la próxima clase y las hacemos vamos a hacer algunas de ahí para que trabajen a eso se refiere y ahí paramos hoy es más que suficiente y nos quedamos nos encontramos en la próxima de tener grabación